Cuéntame Cuéntame cómo te va con él Dime si firmaré el papel Ya está, nos pagan Cuéntame Pero dime toda la verdad Si quedar bien con las hoces Cuéntame Si hoy que te dicen señora Has cumplido tu capricho Y ya no te sientes sola Cuéntame Toda vestida de blanco Tenía cariño en el mar Cuéntame 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 cómo te va Dime si firmar en un papel Ya te ha hecho sentir bien Cuéntame Pero dime toda la verdad Si quedar bien con la sociedad Te dio la felicidad Cuéntame Si hoy que te dicen señor Has cumplido tu capricho Y ya no te sientes sola Cuéntame Si el que te llevó de brazo Toda vestida de blanco Tenía cariño en el mar Tenía cariño en el mar Ven y cuéntame Ven y cuéntame Ven y cuéntame Cuéntame Si Estamos N- Cuéntame ¿ Cuéntame